Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Pues Cristo ya vive en mí ¡Aleluya! En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Pues Cristo ya vive en mí Ay, salá más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Ay, salá más arriba Que todos vean Pues Cristo ya vive en mí Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando la iglesia marche ya Hacia la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Cuando la iglesia marchen ya Allá en el Montreore, la salsa ardía Allá en el Montreore, la salsa ardía Entonces quería saber Porque la salsa ardía Y no se consumía Quería saber Oye una voz del cielo Que le decía Oye una voz del cielo Que le decía Quinta, quinta, quinta Las sandalias de tus pies Porque el lugar que pisas Santo es Quinta, quinta La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Santo es Alabare, 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 alabare Alabare, alabare Alabare a mi Señor Alabare, alabare, alabare Alabare, alabare Alabare a mi Señor Cambio el número de los redimidos Y todos Y todos alababan al Señor Unos oraban Otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabare, 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 alabare Alabare a mi Señor Alabare, 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 alabare Alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Gloria a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video